muy buenas amigos culés qué tal estamos cadí cero barcelona 4 como habéis visto pues el barça ha sido claramente superior pero aparte a partir de la segunda parte cuando xavi puso los jugadores titulares para mí xavi arriesgó bastante hoy y la verdad es que se equivocó nosotros aquí hacemos autocrítica nosotros no somos el madrid que solamente con ganar ya estamos felices os imaginaos que si por ejemplo el cádiz hubiera marcado te pone el autobús y no hay quien le marque creo que no puedes rotar con tantos jugadores y además rotando o poniendo a los mejores en la segunda parte tampoco te garantiza que no se lesione nadie yo creo que lo acertado hubiera sido meter a los buenos primero finiquitar sentenciar el partido y luego pues puedes rotar cuando está el partido sentenciado y hacer los cambios a los jugadores que no son titulares que han jugado de inicio hoy referente a los jugadores del barça pues lo de balde y rafinha es espectacular vaya pedazos de jugadores rafinha es ya se sabía que era muy grande pero lo de balde la verdad es que está yendo a de camino al mejor lateral izquierdo de españa sin lugar a dudas piqué lo vestido lo vi lento ojalá que no lo ponga contra el bayern y busquets pues simplemente se está arrastrando del campo es que hoy busquets se estaba arrastrando no podía ni correr y lo de ferrán pues lo de siempre pues ferrán obviamente pues no tiene nivel para ser titular al menos titular en este barça total lo más importante es la victoria y también algo importante el árbitro no quiso pitar un penalti clarísimo avalde sean y perjudicándonos nos están ganando esta temporada lo de robert lewandowski también es espectacular y lo de dembélé vaya yo creo que ahora mismo robert y dembélé para mí son si no son los mejores pues están dentro de los cinco mejores jugadores del mundo sin duda enhorabuena a todos los culés y vamos a ir a por el partido del bayern que yo creo que va a ser muy difícil y va a ser la prueba definitiva si este barça va a optar a ganarlo todo o simplemente pues va a luchar por esta liga claro está esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que nos cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo